11 de la mañana y es el momento de reflexión para iniciar con buen pie la semana. Hoy tenemos al padre Federico Marcial. Padre, ¿cómo se siente? Buenos días. Buen día, padre. Conciencia. Para que de hoy, ahí nos está. En esta lectura de Lucas 6, del 36 al 38, donde nos evocan dos puntos. El primero es el hecho de nosotros entender que el Señor nos enseña durante este tiempo de cuarema a ser misericordiosos. Y misericordiosos con nuestros hermanos, a no maltratarlos, a no juzgarlos, sino más bien a ayudarlos para que su vida logre verdaderamente tener un cambio. Pero a raíz de eso, también nos invita el Señor a entender que no debemos nosotros condenar a nadie, ni mucho menos hacerle daño al hermano, sino más bien que está la contraposición que el Señor nos invita a que tengamos pendientes, que es la de perdonar, la de dar, la de que aquellos que nos ataquen nosotros no pagarles con la misma moneda, sino más bien ayudarle a que ellos entiendan que hay un Dios misericordioso que obra por ellos y que cambia su actitud. Por eso, este día de hoy, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a vivir la plenitud de la gracia, a poder vislumbrar en nuestro interior ese ardor de Dios que cambia totalmente nuestra vida. Porque, fíjense una cosa, mis hermanos, si nosotros pagamos con la misma moneda con la cual nos paga aquel que lleva una reacción totalmente errónea y goceado de Dios, ¿qué mérito vamos a tener? Por eso, durante este tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de volvernos a Dios, tiempo de reflexionar sobre cómo va el equilibrio de nuestra fe, sobre todo, cómo nosotros vamos llevando esa vida en el Señor, nos invita sobre todo a entender que nuestras actitudes delante de Dios para con el hermano, aunque su reacción sea totalmente contraria a la nuestra, es la de ejercer, primero, la misericordia de Dios. Segundo, el no juzgar a nadie. Tercero, el hecho de no condenar. ¿Por qué? Porque si yo condeno, si yo juzgo, si no soy misericordioso como mi hermano, ¿a dónde voy? Y dice que este tiempo se presta para eso. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de pandemia, hay muchas personas que sus reacciones son totalmente divorciadas quizás de lo que están viviendo. Y hoy más que nunca nos invita el Señor a nosotros, a que guardemos nuestra calma de tal forma, que ayudemos sobre todo con nuestro ejemplo y con nuestras actitudes, a que el otro cambie su forma de ser. Por eso es que en este día de hoy, el Señor a cada uno de nosotros, nos dé la oportunidad de hacer una revisión de vida. Y decirlo para sí, ¿estoy siendo misericordioso con los hermanos que tengo en mi entorno? ¿Estoy juzgando a aquellos que quizás en el fondo, en vez de juzgar lo que debo es violar para que ellos cambien su actitud delante de Dios? ¿O por el contrario, estoy condenando a esos hermanos que quizás en el fondo necesitan una palabra de aliento para que estemos en su actitud delante del Señor? Por tanto, mis hermanos, en este día de hoy, este mensaje de Lucas, ilumine nuestra vida, logre ayudarnos a que estos 40 días que estamos viviendo, la cuaresma, nos dé la oportunidad de mirarnos hacia sí, de cambiar nuestra forma de ser, y sobre todo de vislumbrar en nuestro interior, la fe, el amor, pero sobre todo el darnos para esos hermanos que necesitan una palabra de aliento, y sobre todo que les ayude sobre todo a cambiar sus actitudes delante de Dios, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Que todas las acciones que realicemos en medio de nuestra vida, estén vinculadas, sobre todo con el cambiar totalmente las actitudes de los hermanos, que yo pueda ser, no solamente en el tiempo de cuaresma, porque el tiempo de cuaresma es un aspecto de el impulso que Dios nos da para nosotros durante todo el año, poder ser nuevo, y sobre todo vislumbrar el amor de Dios, pero que logremos, mis hermanos, con esas acciones, lograr ser testimonio para los hermanos, cambiar la forma de ser, y que sobre todo vislumbremos un Dios en medio de aquellos que quizás están pasando dificultados, entiendan bien mis hermanos, no todos estamos bien, todos necesitamos de Dios, dependemos de Dios, ahora, depende de nuestras acciones, de la búsqueda de Dios que tengamos, para que así nuestra vida cambie, pero sobre todo cambie la vida del entorno en el cual nosotros vivimos. Por eso, en este momento, vamos a hacer nuestra oración, vamos a encomendarnos a Dios para entregarle todo lo que somos y tenemos, para que nuestra vida cambie totalmente delante de los demás. Bueno, agradecerle al padre Federico Marcial, por estas palabras, y por estar con nosotros en esta mañana, recuerden que estamos, verdad, vía virtual, y esto, en definitiva, puede complicar un poco la comunicación, pero ahí estaban las palabras, en este momento de reflexión.